Y de esa manera tan sencilla queridos amigos, hemos conocido los diferentes motores rotativos que tiene la marca GOL en sus máquinas. En el video anterior queridos amigos, hablamos acerca de los motores vibratorios o magnéticos. Y en este video hablaremos acerca de los motores vibratorios o rotativos. Así que, comencemos. Y los motores vibratorios principalmente los vamos a encontrar en máquinas inalámbricas y también en máquinas patilleras con cables. Por ejemplo, aquí tengo la GOL Giro, tenemos la GOL Detailer, la GOL Detailer inalámbrica, la GOL Magic League inalámbrica y finalmente la GOL Senior inalámbrica. Y si quito las tapas, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Y como se puede notar claramente, todos estos modelos cuentan con un motor de diferentes tamaños, pero en particular con un motor giratorio o rotativo. Y se le llama motor giratorio o rotativo por la siguiente razón. Por ejemplo, aquí tengo una Magic League inalámbrica y si quito la tapa, podemos ver claramente que se encuentra el motor. Y si quito el motor así, de esta manera, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Si yo, por ejemplo, prendo la máquina, se puede notar claramente que este eje del motor empieza a girar en altas velocidades. Y si justamente este eje lo encajo con la parte interna de las cuchillas, de esta manera, y si quito el protector de cuchillas y prendo la máquina, podemos notar que empiezan a moverse las cuchillas. Y de esta manera tan sencilla, queridos amigos, funcionaría una máquina inalámbrica con su motor giratorio o rotativo. En los motores giratorios o rotativos, no vamos a encontrar diferentes tipos de motores. Lo que sí vamos a encontrar son diferentes tamaños y diferentes velocidades. Por ejemplo, aquí me encuentro con la World Hero, que tiene un motor pequeño y que corre a 5000 revoluciones por minuto. Luego aquí me encuentro con la World Detailer con cable, que tiene un motor un poco más grande y que corre a la misma velocidad, a 5000 revoluciones por minuto. Por este lado tenemos la World My Click inalámbrica, que también tiene un motor grandecito y que corre a 5000 revoluciones por minuto. Luego tenemos aquí la Senior inalámbrica, que también tiene un motor grande y que corre a 6500 revoluciones por minuto. Finalmente tenemos aquí a la World Detailer inalámbrica, que en este caso correría a 6800 revoluciones por minuto. Y de esa manera tan sencilla queridos amigos, hemos conocido los diferentes motores rotativos que tiene la marca World en sus máquinas. Ya saben que si tienen alguna duda o consulta, la pueden poner en la cajita de comentarios. No se olviden suscribirse y también activar la campanita de notificaciones, ya que de esa manera no se podrán perder ninguno de los videos que vayamos a subir en los próximos días. Como siempre muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.